Muy bien, entonces, de esta manera damos comienzo al siguiente segmento. Siga educado en el ascensor, usted que es un verdadero chancho. Es fantástica. Educación en el ascensor, atención, porque hay muchos que no saben. Sí, porque el ascensor parece como un espacio suspendido. Lo es, me aseguro. Pero, como atemporal, como es... Claro. ¿Sabe cuál es el problema del ascensor? La gente va y viene, pero el ascensor queda. Sí. Eso es extraordinario, eso que usted acaba de decir. Y sin embargo, nosotros estamos haciendo fuerza, si me permite la expresión, para que la educación no sea suspendida en el ascensor, que sigamos siendo seres humanos o poco menos. Así que, consejos para conducirse. Señor, señor, dice, si las puertas se abren automáticamente... Ay, yo me asusto, porque yo soy del campo. Entonces, cuando veo una puerta que se abre automáticamente, me asusto. Sí, que le puedo agarrar un brazo, una mano... No, no, me asusto, porque no entiendo cómo es. Yo vine acá a Buenos Aires hace poco. Y en el campo no hay ascensores, ¿no? Por eso. Hay traqueras, no somos. Exactamente. Y cuando vine aquí, de Baigorrita, me llevaron a andar en su terraño. Ah. Y no me avisaron, mirá, que tendrían que haber avisado. Mirá que las puertas se abren solas. No crean. Cerrá los ojos. Para esperar que se abra la puerta y que ellos no la vean. No. Estaba sentado ahí, por ahí, sobre, solo. ¡Oh! Digo, salí corriendo. El diablo anda suelto. Bueno, ahora hay sistemas de puertas que se abren en las estaciones de servicio, en un montón de lugares. Usted se acerca y con la sola presencia... La especie humana tiene que no abrir puertas. Hay niños y gandules que pierden su tiempo haciendo abrir las puertas en vano. Sí. Se acercan y se retire y la puerta se abre. Y allí se abre, por lo cual se consume muchísima energía, que podría servir, por ejemplo, para alumbrar lugares donde no hay electricidad. Bueno, me parece que es casi... ¿Qué piensa el gobierno, señor? ¿Cómo puede ser que en las puertas de la estación de servicio se abran solas y en otro pueblo no hay luz? Usted dice que... Me parece un poco demagóquico lo que digo. No, señor. Es un poco maligno. Es un poco maligno. Es un poco maligno. La luz en Banderaló no puede ser que las puertas se abran solas en el subte. Me falta decir que la palabra es hambre y ese tipo de cosas. Bueno, muy bien. Entonces, cuando... Si las puertas se abren solas, la puerta del ascensor, los hombres ceden el paso a las mujeres. Sí, pero hay que ser muy claro en eso porque el ascensor tiene un sensor, un timing. No hay mucho tiempo. La puerta se vuelve a cerrar. Entonces, conviene empujar un poco a la dama. Cederle el paso y luego meterla bien para adentro para que uno tenga también tiempo de entrar. Más todavía con los ancianos, dice. Si hay ancianos entre ambos, ¿entre ambos quiénes? Entre los hombres y las mujeres. Claro, claro. Suele haber ancianos que se meten de puro cuida entre los hombres y las mujeres diciendo castidad, castidad. Ancianos que pierden su condición de hombre o mujer y por eso son esta terceridad. No, si hay ancianos hay que empujarlos, hay que cederles el paso y empujarlos casi en el mismo acto. Conviene incluso con educación, adelante o anciano, le dice usted, que lo toma y... Pero ¿cómo va a ganar? Hasta el interior del ascensor. Conviene preguntarle al anciano en cuestión si realmente va a subir al ascensor, porque podría suceder que usted lo subiera de prepo, como tantos ancianos que hemos cruzado nosotros cuando éramos boy scouts. Y así a su vez el anciano va a camino un poco y no tiene la intención de subir al ascensor. Y usted lo agarra y se abrió la puerta, como dice el señor, hay puertas que se abren de golpe y se cierran también de golpe y uno queda allí. Y a mí me da mucho miedo. A mí lo que me da miedo es que se corte la luz, que quede el ascensor entre dos pisos, ninguno de los dos, entre dos. ¿Quién sabe cuánto tiempo podés estar allí? Con una cantidad de aire quizás para 30 o 40 minutos antes de la asfixia total. Con unos nervios de la gente... Claro, primero hay que decir, vamos a no respirar de gusto. No, no, hay que empezar a racionalizar... Nada de discurso, ni de suspiro, ni de ¡ay, cómo me gusta Joaquín Sabina! Bueno, pero deje de dar tantas explicaciones entonces, porque usted está consumiendo el oxígeno de este ascensor. Es verdad, es verdad. Solo quiero contarle para que no tengan impaciencia, que estos episodios como el que estamos viviendo ahora, suelen prolongarse durante muchos días. Por favor, no deje de hablar, porque el silencio me pone nervioso. Bien, entonces le contaré que a un amigo mío... ¿Se salvó? ¿Se salvó? Pero espere que tenemos mucho tiempo. Estoy ansioso, aparte está oscuro el ascensor. Mi amigo tuvo 40 días y 40 noches arriba de un ascensor. ¿Cómo? Y porque se subió a un ascensor que hacía su último viaje, lo abolían. Y él se subió y lo pararon adentro de los pies y lo dejaron. Y pusieron un cartel que decía, ascensor anulado, agarre por el otro. Y este gritaba, gritaba, pero nadie lo escuchaba. No, este es herméticamente cerrado. Herméticamente cerrado. Como una caja fuerte una ascensor. Sí, sí, sí. Como este, exactamente igual que esta caja fuerte que estamos nosotros. Sí, sí. Pero ya nos van a venir a rescatar, seguramente. Sí, claro, claro. Justo, lunes a las 9 de la noche en un edificio de oficinas. Bueno, por lo menos no es viernes. Hasta mañana, a la mañana no viene nadie. Ahora, ¿cómo nos vamos a alimentar? Mantenga la calma. Seguro que en 5 minutos o así, alguien vendrá. Pasaron 5 minutos y no vino nadie. Pasaron 10 minutos y no vino nadie. 15 minutos, estoy desesperado. 25 minutos. Estoy empezando a preocuparme. Bien. Si uno se los anticipa, hace media hora. Matejamos la calma. Matejamos la calma porque yo leí en un manual... Bien fue hasta el aire. ...cómo conducirse en lugares sin ópticos. Estoy transpirando. Y dice que cuando el ascensor se detiene, hay que mantener la calma. No importa que hayan pasado 25 minutos... No tire tanto el abrazo, disculpense. No importa, no importa... ¿Y si? Sí, no hay ni señales del aire. No importa si usted empieza a sentir que el aire se acaba. Tengo las manos de la fila. No importa, no importa, ¡sáqueme de acá! El sistema de emergencia se ha activado. El sistema de emergencia se ha activado. Este ascensor cuenta con sistema de emergencia... ¡Ese ascensor cuenta con sistema de emergencia activado! ¡Qué bueno! Tiene un sistema de emergencia, lo sabíamos. Sí. Seguramente tiene... ¿Y qué hay que hacer? Y ya debe haberse activado automáticamente. ¿Por nuestros gritos? ¿Por sus gritos? No lo sé. Siento un olor amargo. Oh, se apagó la luz del interior del ascensor. Y sí. ¿Qué era lo que iba a pasar? Estamos completamente a obscuras. Si lo anticipé, lo destapo. Un momento. Alguien me tomó la mano. ¿Es usted? No, yo no. ¿Es usted? No, yo no le tomé la mano. Entonces... Soy yo. ¿Me he tomado la mano? Sin embargo, no. Y yo no toqué nada. ¡Hay una cuarta persona entre nosotros! ¡Auxilio! El sistema de emergencia se ha activado. ¡Y ahora está hablando! El sistema de emergencia se ha activado. ¡Suélteme, señor sistema de emergencia! No me dejo tocar por ningún sistema de emergencia. ¿Con sorpresa calma? O por casi ninguno. El sistema de emergencia se ha activado. Tengo una idea. Estoy perdiendo la calma. En cinco minutos... No me voy a poder contener. ¿En qué sentido lo dice? Los voy a rajuniar a todos. Tengo una idea. Abramos el techo. Claro. Pero yo no lo veo el techo. Discúlpeme. ¿Dónde está? Levante la mano y donde... No llegamos. Uno tiene que hacerle pie a otro. Sí. Deme un pie. Acá ahí tiene el tepe. Sosténgame bien. No, de ahí no. Sosténgame. Si pudieras, si solo pudieras. Vamos, vamos. Y escúcheme, yo... ¿Qué está más? Que esté la tapa. Ahora. Ahí está. Yo lo tengo que subir hasta el último piso trepándome por esta puerta. Dios. No los deje aquí. Vamos, vamos. Fuerza. Fuerza que usted puede. Ya está llegando. Va por el séptimo. Octavo piso. Estaba muy resbaloso. Pero ¿cómo? Estuvo punto. Yo lo veía que estaba prácticamente en la última puerta. Le propongo algo. Ya que vamos a pasar mucho tiempo aquí, ¿por qué cada uno no cuenta la historia de su vida? No se me ocurre nada. Simplemente cuente quién es usted, qué le pasó. No se me ocurre. ¿Cuáles son sus demonios? Yo tengo problemas de fobia. Me desespero. Empiezo a rejuñar lo que encuentro. ¿Es la primera vez que le pasa? Ya me pasó de las oportunidades. Me quedé encerrado en un vestidor. Rejuñé. ¿Qué rejuñó? A todos los que tenía cerca. ¿Y si yo estaba en un vestidor acompañado? Yo no permito que nadie me acompañe al vestidor. Acostumbro a ir solo. ¿Por este asunto? ¿No quieres ser rejuñado? No, simplemente porque no me rejuñé. ¿Qué es lo que estás pensando? No, no. No pienso nada. Cada cual resuelve su líbido como puede. Algunos contraen matrimonio, otros se prueban ropa acompañados. Hay una cosa que es cierta. Tenemos que estar los tres tirando para el mismo lado. ¿En qué sentido? ¿Y tirando de dónde? No tiene que haber diferencias entre nosotros. Tenemos que conformar un equipo. Me voy a desvestir. Pero espere, ¿y qué rol va a jugar el vestidor? Es que transpiro mucho. Quizás, si nos sacamos las ropas y las anudamos una a otra. ¡Sí! ¡Claro! Podemos construir una cuerda y entonces... Nos ahorcamos. Tengo una idea. Uno de nosotros bajará por el piso. Me da miedo, yo no puedo. A mí también me da miedo, pero... ¡Ey, che, pará! No importa, echémoslo a la suerte. Muy bien. Veremos quién saca la pajita más corta. ¿Usted trae pajita? No. ¿Usted? Seguro que sí. Tengo una moneda. Ah. No. Y damos uno de las tres alternativas. O cara, o cruz, o... O canto. ¿Usted no tendrá una pajita? Yo siempre llevo una pajita en mi chaleco. Eh. Pero habían dicho. Ya le vi cara. ¿Y cómo sabremos cuál es la más corta? Si está oscuro. Nos pediremos al sexto. Muy bien. Saque una pajita usted primero. No, no. Me está gustando. No. De aquí. Sobre Oriente. Saque la paja, hombre, vamos. Muy bien. Ahora usted. Me da miedo. Vamos, hombre. Me parece que hay trampa acá. No me rajune y saque una pajita, por favor. Ah. Qué cortita que es esta. Esta también. Son las dos cortas. Y mide que larga es la mía. Usted se abusa porque está la luz apagada. No queda. Sí, tiene razón. Escúcheme, ¿qué dulces? Pongo a contar la historia de nuestra vida. ¿Saben? Vengo de la casa de mi novia. Ella vive en este mismo edificio. Y acaba de dejarme. Ay, qué desgracia. Usted se estaba yendo. Definitivamente. Las desgracias nunca vienen solas. ¿Con quién vienen? Con más desgracias. Con un señor. Con un señor que es pato vica en bamboche. Y le aceita los patines a mi novia. Sí que yo como todos los días, en este mismo ascensor. Muy claro. Allí donde estaba parado usted, estaba yo. Le golpeé la puerta y ella me dijo desde adentro, no hay nadie. ¿Cómo? Eso respondí yo, ¿cómo? Es muy poco creíble. Sí. No te creo, le dije. Claro. ¿Dudas de mí? Sabes bien que cuando digo que no estoy es porque no estoy. Y se oyó una risa. ¿De quién es esa risa? Tuya, amor mío, me dijo. ¿Cómo? Usted estaba del lado de afuera. Sí, pero ella quiso decir que ella se había reído y que yo era el dueño de sus risas, etc. Entonces derribé la puerta. Eh, qué fuerza. No, estaba abierta. Y al ver al pato vica, dije, ¿qué es? ¿Lo se encontró ahí? Con las manos en la masa. Con las manos en la masa, efectivamente. Y ella me dijo, este señor es pato vica en bamboche y me aceita los patines. Desde anoche. Debo entender que me traicionas, dije yo, mientras ellos trataban de vestirse. Oh, qué lento, que sucede también. ¿Escucharon eso? ¿Cómo? ¿De quién es esa risa? Del pato vica. El pato vica está entre nosotros. Esa era la mano que yo sentía. Pero estuvo en silencio hasta ahora. Yo trabé el ascensor. Los patos vica son así. No me gusta la voz. No me gusta la actitud que tiene. No tiene voz de pato vica, no. Parece más el profesor Neurus. Deje que yo conversaré con él. A ver. ¿Quién gopea peta? Aquí su novia. Le está llamando el ascensor. Desde los lagos pisos. ¿Quieres decir que ella me va a rescatar? No. Ella sabe que yo estoy acá. También en el ascensor. ¿Lo hace por usted o por mí? Lo hace por mí. ¿Está seguro, Vica? ¿Tan seguro está de esa mujer? ¿Quién sabe si lo hace por usted? A lo mejor lo hace por mí. O lo hace por mí. ¿Y a usted quién le dio vela? ¿Por qué se cree que tomé este ascensor? Me tuve que escapar corriendo de una cita. ¡Carla! ¿Estás ahí? ¡Carla! ¡Carla! El sistema de la gente se activa. Oye, Carla. Solo te preguntaremos una cosa. ¿Por cuál de los tres haces todo lo que haces? ¿Es por mí? ¿Es por mí? ¿Es por mí? No, es por mí. Estás con otra persona. ¡Carla! ¡Haz que suba el ascensor! ¡Dale, Carlita! ¡Se buena! ¡Carla, que se leve! Se ha ido. Lo se ha dejado por otro. Y bueno. ¿Me puede hacer una pregunta? ¿A mí? ¿A mí? ¿A usted? ¿A mí? ¿A mí? No, a usted no. El señor. ¡Pero no señales! A usted no, señor. A mí no. ¿A usted? ¿A usted? ¿A usted? Bueno, pregúnteme lo que quiera. ¿A usted no? ¿A mí? Sí, señor. ¿Qué cree? Yo lo conozco a usted. ¿El gimnasio? ¿Usted no es Sofovich? Me dicen el ruso, pero no soy. Yo soy Fatovica. Fatovica de la primera hora. Te quiero claro. ¿Le va a pegar? ¿Usted no lo permitiría? A usted le digo. ¿A mí? No, el señor. Ah. ¿A usted? A mí me. ¿A usted le dicen? ¿Qué me dice? ¿Qué le dicen? ¿Qué me dicen? ¿Usted va a saltar a defenderme? ¿Usted va a saltar a defenderme? ¿A usted le digo? ¿Yo? No. ¿A mí? No. ¿Por qué me va a defender? Si nadie me ataca. A mí me quiere atacar el señor. ¿A usted? ¡No! ¡Volvió la luz! ¡Volvió la luz! ¿A qué piso va el caballero? No, yo ya me retiraba. ¿Usted, señor? Escúchame, por favor. Ahora con la luz prendida me ven. Pero este no es Fatovica. No. Les pido, por favor, yo me muevo en la oscuridad, muchacho. Dicen que le digan que no. Entre nosotros, por favor, no. Usted es el falso Fatovica. Ya es el Fatovica a lo oscuro, ¿eh? Así que sos guapo a lo oscuro, ¿eh? Se juntó la luz. Me tiene que pegar. ¡No! ¡No, por favor, no! ¡No me peguen! ¡Te voy a partir! ¡Socorro! ¡Unsilios! ¡Pausa! El sistema de emergencia se ha activado. ¡No! ¡No! ¡No!